Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a esto que se llama Play News. Mi nombre es Ayquivet Aular y a partir de este momento voy a estar acompañándolos en este increíble programa que se transmitirá por Vale Visión. Agradecida con Alexander Vivas y con todo su equipo por hacer posible este increíble trabajo. De inmediato vamos a conocer lo que trae el programa de hoy. Bien amigos y comenzamos comentándoles que recientemente se inauguró la galería del artista Felipe Figueroa junto a su esposa Rizet Rodríguez en los espacios del Vértice en Space Cuadro y Tercio. Una obra donde se exalta la belleza venezolana y la majestuosidad de todos los paisajes que engalandan nuestro país. El acto formal estuvo conducido por la reconocida periodista Rebeca Moreno, quien destacó que Cuadro y Tercio es una muestra de escenarios exuberantes que realza las maravillas de esta tierra. Además también aprovechó la oportunidad para desearle el mayor de los éxitos a esta talentosísima pareja que se ha dedicado a capturar las mejores imágenes naturales de nuestra amada Venezuela. Es una caricura de poder juntos descubrir lugarcitos y descubrir paisajes que hoy justamente quieren compartir con todos ustedes, con todos nosotros. A mí me hace muy feliz, feliz y feliz. Cuadro y Tercio se trata de una nueva propuesta en la que los artistas, aprovechando su trabajo de fotografía, deciden recopilar todas esas hermosas imágenes en nuestro país para poder llevar a cabo y formar esta increíble galería. Cuadro y Tercio plasma en cuadros de aluminio de diferentes tamaños y dimensiones, las fotografías de Felipe Figueroa que ya se encuentran distribuidas en toda Venezuela y Estados Unidos. Durante este evento los esposos Figueroa Rodríguez expresaron que esta es una producción de 5 años de trabajo ininterrumpido de fotografía y de video. Desde su perspectiva muestran los hermosos paisajes de Venezuela, un territorio lleno de variedad y vida multicultural. Además afirmaron que este ha sido un trabajo fascinante que los tiene enamorados del arte y de su composición. Para el lanzamiento oficial de esta increíble galería, los presentes pudieron disfrutar de un delicioso brindis y un hermoso compartir, el cual estuvo humanizado por el DJ valenciano Daniel Carvajal y además contó con la organización del protocolo de Gaby Daza. La galería muestra cuadros donde resaltan paisajes como Cayo de Agua, la Cascada El Vino, el Ávila, las Orquídeas Catleyas, la Quebrada Jaspe de la Gran Sabana y por supuesto, el majestuoso e imponente Salto Ángel. El lanzamiento de Cuadro y Tercio fue un momento perfecto para el encuentro de diferentes amigos y colegas de la pareja, así como personalidades del mundo artístico, entre los que cabe mencionar la actriz Oriana Colmenares. Estoy muy feliz, complacida y agradecida con mis amigos Felipe y Rizet por esta invitación maravillosa. Quiero darles muchísimas, muchísimas bendiciones, muchísimo éxito, que este proyecto esté lleno de mucha energía positiva, de muchas cosas hermosas que yo sé que sí, como estas fotos que son maravillosas, los acabados, la resolución. Además yo pensé que eran súper gruesas y es una cosa mínima, maravillosa, fácil de trasladar. La resolución de verdad que yo estoy impactada con el Ávila, estoy impactada con los roques, que además amo los roques. Muchísimas gracias por permitirme ser parte de esta experiencia, por ser parte de su vida y de sus proyectos. Los quiero muchísimo y que Dios los bendiga. También se encontraba entre los presentes el diseñador de eventos sociales, Vicente Izarra. Bueno, súper contento y agradecido a Felipe Figueroa por haberme invitado a la exposición, a su primera exposición, Cuatro y Tercio, el cual me parece fabulosa, una persona que se interesa por la belleza natural de nuestro querido país, el que tanto amamos. Realmente encantado de pertenecer a estar aquí en esta primera oportunidad, esta primera exhibición que estás haciendo. Y bueno, les deseo lo mejor, sé que van a triunfar, unos cuadros bellísimos, como acá tenemos el Cerro del Ávila. Y bueno, queriendo que tomes más fotografía y que triunfes, que triunfes a nivel internacional, como tú lo sabes hacer junto a tu esposa. Y bueno, nada más queda invitarte a Maracaibo a que hagas unas bellezas también, unos cuadros hermosos, porque el primero va a ser para mí, para mi casa. Y bueno, mucho éxito y mucha prosperidad. Y por último, las locutoras venezolanas, Daniela Martínez y Liliana Guerra. Realmente para mí es un honor, es un placer estar aquí destacando la belleza de mi país, Venezuela. Felicitaciones a la gente de Cuatro y Tercio, Felipe Figueroa, por este maravilloso trabajo espectacular. Venezuela es la protagonista. Amigos, si usted quiere conocer y tener mucho más detalle de esta increíble galería, solamente debe seguir en Instagram en las cuentas arroba cuadro y tercio y arroba felfotography. De esta manera, nosotros llegamos al final de este primer capítulo de Play News. Mi nombre es Ejibeth Aular y los invito a que me sigan en Instagram, arroba Ejibeth. Y por supuesto, seguir a la cuenta de este increíble canal, arroba valevisión TV. Nosotros nos vemos en una próxima oportunidad. Chao, chao. 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 Chao.